El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Quiero hablar hoy del poder de la restricción, que es en realidad dominio propio. Pero pensé ponerle un nombre nuevo solo para hacerlo un poquito más atractivo. Padre, te agradezco por la palabra hoy. Oro que todos oigan lo que tú quieres que oigan. Y sé que tengo más que decir que tiempo para decirlo. Así que saca de mí lo que quieras y que ayude a otros. Darle un espíritu de comprensión para realmente entender la importancia de este mensaje y de oír lo que cada uno necesita oír en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la escritura fundamental que quiero usar es Santiago 4.7, que dice, Ahora, hay mucha gente que cita solo la segunda parte de esa escritura. Yo mismo lo hice por muchos años. Resistan al diablo y él huirá. Pero no lo hará si no se somete primero a Dios. Así que nos enojamos con el diablo por causa de todas las cosas que él hace para agravarnos. Y hablamos de guerra espiritual y debemos resistir al enemigo. La Biblia, de hecho, dice en 1 Pedro, resistan al diablo al principio, al minuto. Que sienta que el enemigo venga en contra suya. No espere a ver qué va a hacer. Uno lo resiste inmediatamente. Pero la obediencia a Dios, total, completa obediencia a Dios, está aún en la Biblia. Y sigue siendo un muy importante tema. No es uno que emociona a la gente, pero uno debe escucharlo. Es triste, poco curioso, pero más triste. Tenemos podcast de, no son podcast, es Instagram. Olvidé cómo se llama todo eso, pero bueno, son como películitas cortitas, videos de sermones y el grupo de medios les pone títulos. A veces pienso, bueno, no sé por qué le pusieron eso, pero bueno, le ponen títulos. Y puedo ver por la cantidad de personas que lo ven, dónde están espiritualmente. Puedo decir por qué tipo de libros la gente compra en dónde están. Y puedo decir por qué tipo de, bueno, ya no vendemos CDs, ahora son descargas digitales, pero uno entiende, es casi imposible vender enseñanzas del orgullo y la humildad. Es muy difícil vender algo de la paciencia. Yo quiero escribir un libro llamado Morir a mí mismo, a ver cómo se vende. ¿Cuántos me retan a escribir ese libro? Es uno de los temas más importantes que debemos oír, pero a veces la gente, no todos, pero a veces la gente no quiere oír lo que necesita, quieren oír algo que los haga sentir bien. Así que estaba viendo en algunos de estos Instagrams y había uno allí llamado Paciencia y Perseverancia. y 88,000 personas lo vieron. Pero luego salió otro, relájate y no hagas nada. Y 188,000 personas vieron ese. Así que, ¿qué nos dice? Es como, la pastora me preguntó, ¿cuál es la carga más grande que tienes? Bueno, la carga más grande en mi corazón es que tenemos que empezar a caminar en amor. Porque Jesús dijo que es la única forma en que la gente sabrá que somos sus discípulos si caminamos en amor. Y caminar en amor implica muchas cosas. Implica paciencia, amabilidad y generosidad. Esto implica perdón. Y yo llevo mucho tiempo haciendo esto y les digo que 80% de la gente en la iglesia están enojados con alguien. Y la Biblia dice claramente que nuestras oraciones no serán contestadas si no perdonamos. Así que si tiene rencor en el corazón, mejor ni ore. No malgaste su tiempo. Hasta que lo resuelva. Pero es duro. Es que es tan difícil. Pues tengo un libro que se llama Amar a personas que son difíciles de amar. Ese probablemente se venderá. Pero. Pero supongo que lo otro que siempre ha sido muy importante para mí es vernos a todos, incluyéndome a mí misma, seguir creciendo y madurando en Cristo. Y no solo ir a la iglesia y ponerle la calcomanía al carro, y ponernos joyería cristiana y cargar la Biblia, pero realmente ser cristianos genuinos y realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ser obedientes a Él, sin importar lo que nos cueste, sin importar cuán duro sea. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora, la próxima escritura que quiero que veamos hoy, porque voy a compartir algunas cosas de esto. Vean, la Biblia habla del reino de Dios, y somos parte de ese reino, y es el reino de Dios en usted. Está en usted, pero también está en todos nosotros. Y hay leyes espirituales que gobiernan ese reino. Una de esas leyes espirituales es que no puede tener falta de perdón en el corazón y funcionar bien en el reino de Dios. Pero otra regla es, y quiero que oiga, porque tiene mucho que ver con lo que compartiré, que debe creer antes de recibir. Y vamos a estar atentos a la enseñanza. Quiero que profundice conmigo. Tiene que creer antes de recibir. Bueno, eso es un poco desafiante, porque si cree antes de recibir, es un acto total de fe, porque no puede ver nada aún, no puede sentir nada aún. Lo único que tiene es la promesa de Dios en su palabra. Hay siete mil promesas aquí. ¿Y sabe qué? Podemos seguir leyendo. No lo sabemos todo aún. Marcos 11, 24 al 25 dice, Primero dice, de que si tiene fe puede decir a la montaña que se mueva al mar y tiene que hacerlo. Y dice, lo que sea que pidan, crean que lo han recibido. No dice, crean que lo recibirá. Dice, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Primero uno cree, luego uno recibe. Ahora, tristemente no nos dice cuán largo. Es el espacio de tiempo entre esto de creer y recibir. Ahí es donde viene la prueba de fe. Ahí es donde debemos ser fieles y seguir haciendo lo correcto y seguir creyendo que lo que le ha pedido a Dios viene de camino y que llegará en el tiempo correcto y la manera correcta. Así que creer que ha recibido antes de obtenerlo se aplica a cada aspecto de nuestras vidas. Como cuantos aquí tienen algo en su vida que en usted por dentro que realmente debe cambiar con lo que lucha y usted simplemente no puede superarlo. Superarlo. Bueno, ¿el resto se cansaron o qué? Yo no sé. Ahora les voy a decir cómo pueden ser libres. Y es muy simple. Y puede sonar loco, pero es bíblico y funciona. Bueno, digamos que usted es impaciente. Y lo decimos todo el tiempo, soy impaciente. Ojalá no fuera impaciente. Dios, ayúdame a ser paciente. Pero no necesitamos orar por paciencia porque la paciencia está en uno. Oramos por cosas que ya tenemos. ¿Cómo la paz? Oh Dios, dame paz. Bueno, Jesús ya dijo, mi paz les dejo a ustedes. Tenemos paz. Lo que hay que decir es, Dios, déjame usar la paz que está en mí. Ayúdame a usar la paciencia que está en mí. Porque la única forma en que la paciencia, el amor, la alegría, la paz, el autocontrol, todos los frutos del espíritu se desarrollan en uno, es cuando los usa. Es como un músculo. Y empecé a entrenar, supongo, 15 años atrás. Y tenía músculos, supongo, pero no se veían. Y después de estar entrenando unos tres, cuatro meses, estaba sentada en un paseo de barco. Estaba sentada en la proa del barco con las piernas subidas. Y al rascarme la pierna, sentí algo. Y pensé, ¿qué es esto? Tengo un tumor en la pierna. Y luego sentí la otra pierna y había un tumor ahí. Y luego pensé, es músculo. Realmente tengo músculo. Y mire, estaba ahí. Pero no me salió. Hasta que lo usé. Así que, parte de la razón por la que tenemos pruebas y dificultades en la vida, y mire, Dios no nos da los problemas, pero ciertamente los usa para beneficiarnos. Cuando el enemigo los trae. Así que, parte de la razón por la que Dios no elimina las cosas malas de inmediato, cuando queremos que lo haga, es porque nos da práctica. ¡Ay, me están mirando tan raros! Nos da práctica en la paciencia, la fe, a creer en Dios, y no rendirnos, a perseverar en el autocontrol, y en continuar andando en amor, cuando nuestras vidas están hechas un lío. Y tenemos que tener eso. Así que, lo mejor que puede hacer al enfrentar problemas y al sufrir es decir, estoy creciendo. Dale, diablo, haz lo que quieras, ayúdame a crecer. Estoy creciendo, y Dios está obrando. ¿Amén? Digan esto, estoy creciendo. Dios está obrando. El único tiempo en que crecemos espiritualmente es cuando hacemos lo correcto, aunque se sienta mal. ¿Vale la pena anotarlo? Lo diré de nuevo. El único tiempo en que crecemos espiritualmente es cuando hacemos lo correcto, aunque se sienta mal. Si todo fuera fácil hacerlo, es porque ya hemos crecido en esa área, ¿verdad? Y ahora, llevo 45 años caminando con Dios. Muchas cosas son lecciones aprendidas en hacer el bien, que son fáciles para mí. No me cuesta perdonar a la gente, simplemente lo hago. Porque yo sé que 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 una de las cosas que no puedo hacer, si voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, una de las cosas que no puedo hacer, absolutamente no puedo, es tener algún tipo de falta de perdón en mi corazón. Así que si usted quiere que las bendiciones de Dios sean derrambadas en su vida, no puede tener falta de perdón en su corazón y vaya delante de Dios. Si es necesario, postres en el piso, postres en el piso y diga, no saldré de este lugar, Dios, hasta que me des la gracia de perdonar. Ahora, el perdón no es un sentimiento. Es una decisión que uno toma de cómo uno va a tratar a alguien que le ha ofendido o herido. No es una emoción. Ni siquiera tienen que caerle bien para amarles. Hay personas que tengo que amar a la distancia. Amén. Pero hay que amarlos. Dios dice, ama a tus enemigos. Mire, está descrito bien en la amplificada. Los que le maltratan, le abusan, le tratan vergonzosamente. Uno los perdona. Y los bendice. Bueno, yo le dije a Dios, no quiero bendecirles. No quiero que sean bendecidos. Es que somos realistas. No quiero que sean bendecidos. Pero luego Dios me mostró algo. Cuando oramos que Dios bendiga a alguien que nos hirió, no significa que van a recibir un carro nuevo y casa nueva. Lo primero con lo que Dios probablemente les bendiga es tener revelación sobre su comportamiento. Y lo otro que hay que hacer, y para mí estas son una, dos, tres cosas sencillas del amor. Uno perdona sin importar cómo se siente. Uno bendice a la gente. Uno ora por ellos. Y es muy difícil orar por alguien regularmente y aún estar enojados. Y aquí viene la parte dura. Si necesitan ayuda. Y eso enoja tanto al diablo cuando uno lo vive. Es que seguramente él necesita medicina para los nervios cuando uno se porta bien. La más poderosa guerra espiritual que uno puede hacer es ser amable a sus enemigos. Ay, qué alegría que respondieron. Bueno, Jesús fue el hijo del hombre e hijo de Dios. Plenamente hombre, plenamente Dios. Hombre nacido de mujer, pero Dios fue su padre. Así que fue hombre de carne y hueso lleno de Dios. Así que cuando vemos que Jesús hizo cosas que eran difíciles, es como cuando la gente le acusaba de cosas y él se quedaba allí y no trataba de defenderse. Vaya, pensamos, eso sería difícil para mí. Yo estaría en sus caras diciéndole, si tú crees que me vas a tratar así, vas a sorprenderte prontito. Y excusamos eso diciendo, bueno, ese fue Jesús, claro que él pudo. Pero mire, nosotros podemos, porque en realidad el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros y avivará nuestros cuerpos mortales. Pero, usted tiene que creerlo, antes de recibirlo. Bueno, volvamos a las debilidades suyas y mías. Es impaciente. Sigue diciendo, oh, soy tan impaciente. Y esto es bueno para mí porque probablemente todavía es mi mayor debilidad. Yo no soy impaciente con Dios, puedo esperar en Dios. Eso lo entiendo, sé que su tiempo es perfecto. Pero, vaya, si alguien llega tarde a una cita. Como la semana pasada, íbamos a una conferencia en Phoenix y hubo una tormenta de hielo en St. Louis. Y el piloto dijo, tenemos un pequeño problema. No podemos sacar el avión de este lugar porque al abrir la puerta se salió de los rieles, así que no se puede sacar el avión. Bueno, quiero que sepa que ya tenía un plan al llegar a Phoenix. Y este era mi plan. Yo iba a comer en un restaurante en particular que me gusta. Y luego había una tiendita de vestidos para mujeres justo al lado del mall allí y yo iba a ir de compras. Y luego iba a tomar una siestita y me iba a levantar y prepararme. Un poquito más porque voy preparada, pero para mi mensaje ese día. Bueno, con el problemita del avión, se arruinó mi plan. Ahora vea, ahí se supone que sea paciente, pero uno no ha visto nada si no es predicador y toca que su familia le predique sus mensajes a usted. Así que mientras esperábamos en el aeropuerto para que las personas que iban a arreglar esa puerta llegaran, Dave me dijo, bueno, ¿sabes? Nuestros tiempos están en sus manos. Y luego otra persona dijo, esto también pasará. Y yo pensé. Y a otro se le ocurrió decir, todas las cosas sobran para bien para los que aman a Dios. Y dije, cállense. Porque ahora quiero estar enojada. Pero esta es la buena nueva. Y buenas nuevas. Probablemente todo eso duró entre quizás siete a diez minutos. Y luego tuve una charlita conmigo misma. Súperé eso, me calmé y esperé pacientemente. Y vea, hace años esos diez minutos hubieran durado hasta que me subiera al avión y llegara a donde quería ir y todo saliera como yo quería que saliera. Así que yo aún tengo un problema con eso. Y últimamente he notado que he dicho, bueno, sé que soy impaciente, es mi mayor debilidad. Bueno, lo que debo hacer es creer que soy paciente. Mientras aún siga siendo impaciente. Ahora, yo no sé cómo sonará esto, pero oiga, crea porque soy paciente. Mire, hay dos de nosotras. Cada uno de nosotros vive con un loco. Tenemos un espíritu renacido que quiere hacer lo correcto y luego está la carne loca. Y tenemos que seguir muriendo a ella. Colosenses, en la Biblia amplificada, dice, mátenla. Dice, ¿y cómo uno lo hace? Uno no lo alimenta. Puede matar cualquier cosa si no lo alimenta. Bueno, alimentamos la carne cuando cedemos a ella. Cuando le damos pequeños caprichos y seguimos y caminamos en el espíritu. Bueno, un poquito muere. ¿Me están siguiendo? Bueno. Cuando yo trataba de aprender a ser una esposa sumisa, lo cual no fue fácil. Había sido abusada por hombres toda mi vida y me dije, ningún hombre jamás me dirá qué hacer. Bueno, aguántese. Y luego me metí en la Biblia y descubrí que una mujer debe adaptarse. Adaptarme. Yo ni conocí esa palabra. Adaptarme a mi marido. Adorarle, respetarle. Someterme. Yo pensé, ja, ja. Y les digo la verdad, cuando entendí eso de no alimentar la carne, si quería que muriera, sabe que usted puede tener dolor real en la carne. Digo, no es como un dolor físico, pero es... Bueno, quizás lo es, ¿verdad? Pero es como que uno dijera, Dios. Y yo sentía como que Dios siempre estaba obrando en mí y siempre me mostraba lo que andaba mal en mí. Y yo no sentía que jamás hacía nada con Dave. ¿Me entendieron? Porque soy siempre yo. Siempre soy yo. Yo siempre estoy mal. Siempre soy la que tiene que disculparme. Yo. Y así que Dios trató conmigo tan fuerte con algo una vez. Y tenía que ver con algo, con Dave. No recuerdo que debía ser amable o dulce con él. No recuerdo. Y yo pensé, él tiene áreas que él podría mejorar un poquito también. Así que, de hecho, le dije, ¿Está Dios tratando contigo de algo? Y él me miró y dijo, pensó y dijo, no, no creo. Y yo pensé. Y luego, ¿verdad? Decimos cosas. Dios, esto me está matando. Y es exactamente lo que él hace. Está matando su carne. Y mientras eso sucede, debería estar alimentando su espíritu con la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque lo que más alimenta será en usted lo más fuerte. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.